Los gráficos te hablan. O sea, no sé cómo decirlo. Pero la neta sí se siente como una lectura de cartas. Que el gráfico te dice, oye, ya me veo bien. O sea, Bitcoin ya se ve bien, ya métele más lana. Y de repente entras a Twitter y todo el mundo dice que no, Bitcoin se ve irá cero. Que la Fed y que Donald Trump dijo y que Biden dijo. Y de repente el gráfico nada más te está diciendo, güey, es momento, ¿sabes? ¿Qué decían tus papás? No, pues mis papás nada más pensaban que yo era un niño rata encerrado en mi cuarto. O sea, tampoco les decía así de que, oye, mijo, ¿y qué haces? No, pues leer. Trading y póker son juegos de suma cero. Para que tú ganes, alguien tiene que perder. ¿Cómo poner una línea de soporte? Porque hay gente que creo que le pega al trader y ni siquiera sabe hacer eso. Y después llegué con una maestra de Inglaterra que ella operaba los mercados de Forex. Los operaba como para bancos allá. Y dijo, yo ya me aburrí y encontré esto que se llama cripto en 2018. Y me voy a poner a hacer gráficos de análisis técnico. ¿Cómo identificas una constelación? Pues abres un libro y te pones a ver las estrellas. Y dices, ah, pues yo creo que esa es la osa mayor. Esa es la osa menor. No sé, o sea, nada más estoy cooteando al Shrek. Pero el trading es muy personal. O al menos que estás vendiendo reflinks. Siempre tiras una pedradilla de vez en cuando. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a un episodio nuevo de Espacio Cripto. En donde el día de hoy vamos a estar de largo y yo platicando de trading. Vamos a estar hablando también de análisis técnico. Les tenemos una sorpresa porque justamente el día que se publica este episodio, este jueves. Vamos a enviar un Loom a todas las personas que estén suscritas en Voyager explicando más conceptos de análisis técnico y trading. Así que si quieres recibir este video, pues suscríbete a Voyager. Te vamos a dejar en las notas del episodio un descuento especial para que lo hagas y que aprendas más de análisis técnico. Y ahora sí, vamos a entrar de lleno al episodio porque esto lo estuvimos platicando, pero la dinámica va a ser distinta y ahora yo voy a ser más como el entrevistado. Así que te dejo el libro también para tomar ese rol. Estoy muy emocionado de esto porque para empezar hubo un podcast en Espacio Cripto. Ahí en los primeros, tal vez fue el cuarto o tercer episodio de cuando yo había entrado aquí en donde tú habías dicho que tú te despiertas cada mañana y lo primero que haces es ver los gráficos y que ves como 50 gráficos y que estás como que tirando enter y ahí estás viendo a ver si algo te interesa. Y esa es una habilidad que yo la quiero porque yo he estado en ciertas ocasiones en mi transcurso de inversionista o estando aquí en Cripto, pues he querido aprender a hacer análisis técnico. Hay gente que dice que no sirve, que es como el horóscopo para los hombres, pero yo creo que si es no lo más importante, pero pues sí, algo que fundamentalmente te puede ayudar a tomar mejores decisiones y he tenido dos intentos de análisis técnico. Ahí te los estaré contando, pero pues eso es eso. Sí, la verdad es que esto que mencionas como que es el horóscopo. Yo creo que es. Es un tema a hablar porque depende mucho de cómo lo tomes. Pues justamente hay gente que los horóscopos y los signos zodiacales los ve de una manera. Yo creo que y esto es como un take. Yo sí creo que influencia un poco tu personalidad, pero tampoco le vas a hacer caso a la de ultra radio FM que saca su tarjetita así de que ¡Ay, Virgo! Te va a ir súper bien, ¿sabes? O sea, como que eso sí es muy distinto. Y el análisis técnico para mí es algo parecido en el hecho de que puedes entender tendencias, puedes entender qué es lo que está pasando. Y la diferencia es que el análisis técnico, y empecemos un poco por ahí, es que es la representación psicológica de las personas que compran y venden el mercado. Es eso. Y ya, obviamente, después le metes más como indicadores y se vuelve más complicado, pero al final de cuentas es una representación matemática de lo que está haciendo la gente detrás de un botón de compra y venta. Entonces, podemos empezar por ahí, pero para mí el análisis técnico es eso. Y sí, si ya después le metemos 38 indicadores, nos volvemos esa reportera en Radio Ultra FM, que pues sí, quién sabe qué te esté diciendo en los horóscopos, ¿no? Pero sí tienes cierta guía y sí puedes darte cuenta de cómo está posicionado el mercado gracias a ver estas gráficas. Me gusta la definición. También otra forma, como lo puedes ver, es que es otra forma de expresar visualmente, o sea, más que los mercados, los sentimientos de la gente. Si está comprando, si está vendiendo, si hay avaricia, si la gente tiene miedo, también puedes representar eso. Y te quiero platicar un poco de mi historia con el análisis técnico. Y análisis técnico, igualito, no sé si la definición que tuviste, que para mí fue muy acertada, pero voy a decir una definición un poco más no tan chida, no tan técnica. El análisis técnico para mí es ponerte un gráfico y dibujar líneas de los precios y ahí tratar de predecir el futuro en base a lo que ya ha sucedido. Así es como que una definición un poco más light. Y yo conocí un trader cuando empecé en cripto que yo veía que siempre ponía, ah, esto va a pasar. Y pasaba. O sea, yo sé que puede tener como 10 jugadas así nomás en señolas que funcionaron o lo que quieras, pero lo veía de invitado a un canal en YouTube. Y de hecho, tengo un video con él, se llama God Sentry, por si ahí lo quieren checar en mi canal. Y digo, está muy viejo. Llegó un punto en donde yo dije de que le voy a dejar de hacer caso a este hombre porque él siempre decía de que no compres, no compres, no compres Bitcoin y Ether. Y en enero de 2023 yo me quedé como que se me hace que se está pasando de avaricioso. Pero aprendí conceptos básicos con él. Y una, yo digo, por crear contenido y me imagino que tú también pues tenemos contacto con gente que trabaja en hedge funds o que gente que tiene bastante dinero y una persona que tiene un hedge fund aquí en Monterrey me dijo de que, oye, ¿me puedes conectar con un trader? Quiero diversificar parte de mi dinero. Y yo como que, ah, está bien. Y este, 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 este cuate también era trader. Entonces lo conecté con este chavo que te acabo de decir que veía en YouTube. Y yo vi la transacción que le hizo. Tuvieron una llamada en la que yo no entré y dijo, me cayó bien y me agrada. Le mandó 50 mil dólares USDT inmediatamente y tronó la cuenta. Tronó la cuenta porque usó acá leverage por 25, por 10 y tronó la cuenta, tronó los 50 mil dólares. Es que igual y voy a hacer un paréntesis para todas las personas que el análisis técnico es entender qué onda con las gráficas. Y así, muy básico es cuando ves como las velitas rojas y verdes y hay gente que las sabe leer y hay gente que no. Y esto que, que dices de Larch, no se me hace raro porque una cosa es ser buen analista técnico y otra cosa es ser buen trader. Y esas son de las cosas que más la gente no entiende. Es como, por ejemplo, puede ser muy bueno analizando el fútbol, pero puede ser muy malo jugándolo. O puede ser muy bueno entendiendo la técnica de correr, pero pues nada más no aguantas el maratón. Y esas son de las cosas que, o sea, yo personalmente he entendido mi estilo y el graficar para mí es como ver las estrellas y ver las constelaciones. Y eso se vuelve un hábito. Entonces, si yo ahorita volteo al cielo, pues no identifico la osa mayor y la osa menor de Shrek, ¿sabes? Pero pues Shrek la identificaba perfectamente en la movie. O sea, yo conozco gente que con solo ver las nubes me dice, va a llover. Yo no tengo esa habilidad, ¿sabes? Pero yo sí tengo la habilidad de ver un gráfico y en ese momento decir, ah, la tendencia es bajista, entonces me voy a esperar. Ya. Ah, en este, no sé, si estoy un poco más activo y veo las velas de una hora, digo, ah, me voy a esperar a este soporte. Y es muy, muy distinto el decir, le voy a meter el 50% de mi portafolio a esta operación porque aquí va el soporte y va a subir. Y eso ya es una habilidad de trader, no es una habilidad de persona que grafica, de análisis técnico. Entonces, hay veces que no separamos estas dos habilidades. Por ejemplo, yo no soy muy bueno, y eso sí ha sido bien vocal, en operaciones intradía, de decir, ah, pues voy a abrir una operación en este momento y en dos horas la voy a cerrar. Porque ahí entra más tu habilidad también como de manejo de riesgo, un poco como jugador de póker. Y es muchísimo, tú eres súper fan, pero es muy distinto cuándo ir all in y cuándo no meterle tanto a las fichas. Creo que ahí podemos hacer una analogía bonita. Sí, porque de hecho en póker hay situaciones en las que tienes que ir all in sabiendo que, por ejemplo, tienes una mano marginal, una mano que no es tan fuerte. Y básicamente lo que haces es mentir yendo all in para tratar de robarte el pozo o el dinero. Y tú sabes que no vas a ganar, pero a la larga esa es la jugada correcta porque chance la otra persona con la que estás apostando toma demasiados riesgos, sube cada mano, X, Y, Z. Entonces, a la larga esa es la jugada que te va a hacer dinero. Tú sabes, o sea, por dentro que lo más probable es que estés equivocado en ese momento, pero tú buscas hacer la jugada correcta a la larga. Y ahorita que dijiste de la habilidad de que es muy diferente ser analista técnico y otra cosa, pues ya hacer la operación, lo comparé mucho con mi experiencia en cuestión de yo lo que hago es, yo no checo las gráficas, pero yo lo que sí hago es todos los días me aviento como no sé cuántos tweets ya curados de gente. O sea, yo leo como muchos newsletters, creo que sí te he dicho, y ya en base yo estoy viendo como que tweets todo el tiempo, tweets ya curados de gente que hace eso. Y estoy como viendo patrones y hay veces que días que no veo nada y luego de repente veo un tweet que me interesa y luego, ah, espera, esto sí es interesante. Y luego ya, pues ya investigo más a detalle el proyecto y lo que quieras, pero eso requiere práctica. Y conectándolo con la parte operativa, pues cuando metes el dinero, ahí es donde, pues no necesariamente porque seas bueno como que identificando ya algo que puede ser interesante, significa que la vas a romper. Y con el tiempo como que ya te vas haciendo mejor, pero necesitas como, que me imagino que igual en el trading, tienes que perder un poco de dinero para aprender. Te invitamos a descubrir Bando, la manera más sencilla de entrar y salir del mundo cripto en una transferencia bancaria. Cambia pesos a cripto y viceversa en una transferencia SPAY. Todo rápido, seguro y sin complicaciones. Visita Bando.cool y comienza tu viaje cripto con Bando. ¿Estás buscando transformar tu experiencia en trading en cripto? Te presentamos DYDX. DYDX es una plataforma de derivados en donde puedes operar hasta 20x las criptomonedas más importantes del mercado. No solo puedes realizar operaciones rápidas y con las comisiones más bajas, sino que también contribuyes a la revolución de la web 3 al operar de manera descentralizada. DYDX está diseñado para traders que valoran la eficiencia, transparencia y la seguridad. Si seas un trader experimentado o alguien nuevo en este mundo del trading, DYDX te presenta una plataforma muy sencilla para que puedas empezar a operar en unos sencillos pasos. Si realmente crees en el futuro del espacio cripto, recuerda operar derivados en DYDX. Para saber más de esta plataforma, ve a DYDX.exchange. Obtén el mayor valor de espacio cripto con Voyager. En espacio cripto hemos creado una membresía exclusiva para aquellas personas amantes de este ecosistema. Con espacio cripto Voyager podrás encontrar trabajo en el ecosistema, ampliar tu conocimiento y conectar con la comunidad en un siguiente nivel. Vamos a tener acceso exclusivo a becas, reportes de investigación bimestral, reportes mensuales de airdrop, acceso previo a eventos de la industria y un club exclusivo para nuestros Voyagers llamado Voyager Club. Si quieres saber más información, ve a espaciocripto.io y aprovecha para comprar nuestro primer NFT en donde vas a tener acceso exclusivo a Voyager con beneficios increíbles. Si quieres saber más información, te repito de nuevo, ve a espaciocripto.io diagonal oe. Sí, sin duda. La verdad es que ya hay muchas mejores soluciones. Hay una cosa que se llama paper trading o demo trading, que haces operaciones y te dan como dinero ahí virtual y empiezas a operar. Pero te puedes hacer buenísimo en ese, ¿sabes? Como que, ah, pues operaciones del 1%, como ciertas reglas básicas que al ratito vamos a platicar. Pero hay un factor muy distinto cuando ya le metes lana de verdad. O sea, es como, pues sí, como cuando juegas poker ahí con fichitas de mentiras, que lo peor que puede pasar es que pierdas, a diferencia que le metas mil, dos mil, cinco mil pesos, pues sí, ya te la piensas doble, ¿no? Entonces, es ese factor. Y lo que tú decías también como de leer los tweets curados, etcétera, eso también es entender el sentimiento de mercado. Y yo lo vi mucho en, ¿qué habrá sido? Como en el 2020. Yo entré al ecosistema cripto en 2016 y viví ese boom cripto durísimo. Y el análisis técnico era, o sea, sí te servía, pero nada más era para cambiar entre monedita y monedita. Y si tú hacías un 4X, pero tu otra monedita hizo un 10X que vendiste para comprar la de 4X, te sentías un perdedor, ¿sabes? Pero ya fue muy distinto cuando llegó como el mercado bajista de 2020 y ahí empiezas como ya a ser un analista técnico más duro. Que me pasó un poco lo que decías que a veces por leer tanto tweet, como que tu misma esencia o como que tus pensamientos cambian. Y yo sabía que tenía la razón en ciertas cosas de decir, por ejemplo, yo compré el DIP cuando Bitcoin estaba en 3.500 en febrero de 2019. Porque yo hacía análisis técnico y dije, es aquí, es aquí donde lo tengo que comprar. Pero el sentimiento de mercado en los tweets era de que nos vamos a mil dólares. Y no me vas a dejar mentir también, por ejemplo, en 2022 cuando pasó todo lo de FTX, que Bitcoin estaba como en 20.000 dólares, había unos tweets de que nos vamos a 5.000. Sí, en los 10K, en los tweets del capo. Exacto, que el capo decía que nos íbamos a 7, ¿no? Sí. Entonces, es ahí en donde de repente cuando estás escuchando distintas cosas... Pero, por ejemplo, cuando fue lo de FTX, cuando fue lo de FTX, tú dijiste, wow, está increíble el chart. No, pero después... O sea, yo creo que en esos momentos el chart se hace mierda. O sea, sí, las gráficas se ven terribles. Pero normalmente los mercados te avisan previo a un suceso muy grave. Y ahí es cuando también podemos hablar un poco de la manipulación que existe en el mercado. De que yo conozco a varias personas que les dieron el pitazo de, oye, saca tu dinero de FTX. Y se los dijeron tres días antes, ¿sabes? Entonces, empiezas a ver cómo empieza a salir la liquidez y después empezamos a ver los bajones. Pero normalmente, y esto también puede ser un poco controversial, el análisis técnico te avisa cuando los mercados van a bajar duro. Como que siempre hay algo que te está diciendo, oye, ten cuidado aquí. Y también al revés. El análisis técnico te empieza a decir, oye, esta grafiquita ya se ve bien, ¿eh? Ya se ve bonito. Así que ya empieza a meterle lana. Y ahí es cuando empiezas a subir los precios. Entonces también el poder identificar esas tendencias es la clave del análisis técnico. Y es ahí en donde yo sí considero que soy bueno. Porque yo sé que en mi estrategia no voy a agarrar ni el piso así de que el precio más bajo de Bitcoin yo no lo voy a comprar. Porque no hay una señal en análisis técnico que te diga que realmente ese es el piso. Pero después que la grafiquita ya se empieza a ver mejor y los mercados son un poquito más sanos, ponte tú que compro 5% o 10% arriba y agarro la subida. Y tampoco yo voy a ser la persona que vaya a vender al precio máximo histórico. Porque no hay un indicador en el análisis técnico que te vaya a decir, ya es el final. O sea, ya es el precio máximo. Oye, pero ¿nunca tomas decisiones primero por fundamental antes que el técnico? ¿O depende? El fundamental te dice en dónde, el análisis técnico te dice cuándo. Oh, ajá, ajá. Pero a ver, este... Es que como que eso es lo que me está como partiendo un poco la cabeza. Porque no es tan sencillo como poner la línea de soporte y de que estos son los targets. Porque hay veces que es una vela súper gigante y súper agresiva. Entonces, también me quedo como, pues, si lo hubieras visto en la parte fundamental, tal vez... O sea, pero igual y en el análisis técnico en cripto. Ojo, en cripto que hay menos historial de compra y venta con los años de cierta moneda. Porque monedas que salieron hace un año, ¿sabes? Y monedas que no tienen tanta capitalización. Puede salir acá una velota. Entonces, ahí es donde siento yo que te tienes que apoyar un poco del fundamental. Para decirte que, ¿sabes qué? El análisis técnico sé que me va a decir el cuándo. Pero aquí en cripto... En esta situación... Hay de situaciones a situaciones. Siento que Bitcoin y Ether ya puedes como que irte más del lado técnico. Pero en moneditas así nuevas... Siento que es más fundamental. Sí. No, o sea... Yo creo que lo que dije hace ratito no cambia. Que el análisis fundamental te dice... Te dice en dónde. Y el análisis técnico te dice cuándo. Entonces, por ejemplo... Si no... O sea, si tú no sigues mucho el ecosistema cripto... Podrías estar comprando Cardano, ¿sabes? O sea, podrías estar comprando Cardano, Cardano. Y si el gráfico se ve bien... No te culpo, bro. No te culpo, personita que me está escuchando. El gráfico se ve bien y compras lo que tengas que comprar. Por eso yo también de repente compro WIFO. De repente compro Pepe. No por la única narrativa del hecho de... De meme coins. De meme coins, sino porque el chart se ve sabrosón. Entonces, ahí sí es cuando yo le entro. Pero tengo otro lado que es el alo cripto. Que se analiza. Que sí se las piensa. Que de repente sí dice... Ah, pues voy a comprar Pendle. Porque soy fan de largo. Y hasta la holdeo... Pues un rato, ¿no? O sea, no me importa en qué momento va a subir. Lo pompeo. Pero yo sí tengo una combinación bien interesante... ...entre el análisis técnico y el fundamental. Porque hay veces que... Aunque los fundamentos sean buenísimos... Si el mercado no está bueno, no va a subir. ¿Cuántas veces no nos ha pasado, no? Sí, sí, claro. Yo he sido muy vocal de que el precio... O sea, de que CK Sync, el token de CK Sync... Está... Está bajo. Ajá. O sea, yo sí... Yo sí le veo mucho más potencial... ...que el precio que tiene ahorita. Pero ese es desde un lado fundamental. No es de un lado de análisis técnico. Y ahorita... La neta, técnicamente... Pues no sé tan bien. Entonces, en algún momento tal vez suba... Y tal vez puede ser que esté yo mal... ...desde el lado fundamental... ...y el token sea una porquería. Pero yo le estoy apostando a largo plazo a ese token... ...más por un tema fundamental a un técnico. Pero yo mañana te puedo comprar... ...Dogecoin... ...te puedo comprar Cardano... ...te puedo comprar Bitcoin... ...te puedo comprar lo que sea... ...sabiendo que el gráfico se ve bien. Ya ves acá nuestro amigo Minimal Trader... ...estaría bueno traerlo a un episodio. Y también... ...estaría también interesante que nos... ...que... ...igual y nos hace un... ...le voy a pedir que... ...que se aviente un Loom para... ...para los Voyager también. Eh... ...igual y para ese... ...para la siguiente semana. A ver qué tal. Pero él... ...está hablando con él... ...hace dos semanas. Y me da risa que... ...yo cuando hablo con él... ...hace cuenta que me voy directo... ...¿cómo ves It? ¿Cómo ves Solana? Y él... No, mira, aquí está. Y ya saca el Trading View de su celular. Y... Y acá me está diciendo de que... ...no, ahorita el chart de... ...de Ethereum. Y me gusta porque... ...fundamentalmente... ...y en sentimiento... ...hace cuenta que ahorita nadie quiere Ethereum... ...pero en... ...en el... ...en análisis técnico... ...como que... ...ah, increíble. Y... ...pero saca otras monedas raras de repente. Me dijo Litecoin... ...que ahorita se ve increíble el gráfico... ...y me quedé como... ...hmm, qué extraño. Y él... ...sí no, y Litecoin va a tener su ETF... ...y así. Yo me quedé como... ...esta es una take... ...fundamentalmente muy... ...muy contrarian. Sí, sí, sí. Que... ...las takes que son contrarias... ...las tomas contrarias... ...eh... ...son las que... ...tienen más... ...potencial asimétrico... ...de retorno. Eh... ...y me gusta eso. A ver, a ver... ...elabora. O sea, ¿a qué te refieres para las personas que nos están escuchando? Porque siento que... ...estoy de acuerdo, pero... ...no lo explico... ...o sea, no lo explicaste con peras y manzanas... ...entonces explícale a mi mamá que te está escuchando. Sí, sí, va, va. O sea... ...ahorita sabemos que Solana... ...y fue lo primero que se me ocurrió. Yo creo que Cardano y XRP ya son monedas un poco odiadas ahorita y todo... ...y si entras a Twitter el sentimiento es... ...no, las Dino Coins. Y lo hablamos con Haskell. De que no, esas monedas no sirven. Pero igual hay muchos traders de afuera... ...de que las ven y dicen que el chart se ve muy bien. Y lo que estoy diciendo con apuestas simétricas es que... ...entre menos consenso haya... ...entre menos consenso haya... ...de que una moneda va a subir... ...pues va... ...hay posibilidades de mayores retornos. Sí, claro, porque estás temprano, ¿no? O sea, estás early en la moneda... ...tal vez no hayan posiciones tan grandes... ...entonces pues te lo echas. A eso me refiero. Y él dijo Litecoin... Igual le debes de checar eso. Sí, 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 igual y lo mandamos ahí en el Loom. Yo creo que... ...es que eso, como trader... ...hay veces que puedes comprar cualquier porquería... ...y eso se vuelve un poquito más riesgoso... ...en el ecosistema cripto. Pero, por ejemplo, cuando yo empecé... ...a automatizar estrategias de trading... ...lo hacía en mercados tradicionales. Entonces yo podía automatizar una estrategia... ...no sé, con el... ...euro yen, ¿sabes? O sea, podría ser euro yen... ...podría ser dólar euro... ...bueno, euro dólar... ...podría ser... ...cualquier tipo de FX... ...y... ...lo compraba. Y podría ser... O sea, le metía al dólar... ...neozelandés, ¿sabes? Ajá. Pero porque sé que es un proyecto... ...o sea, es un asset... ...que no me van a roculear... ...que si lo compro... ...y lo holdeo... ...no es que mañana salga el dev del proyecto... ...y te diga... ...uh, ya... ...ahí la ven, fue una estafa. Entonces, hay veces que tú... ...o sea, yo podía comprar cualquier... ...par o podía hacer trading de cualquier cosa... ...identificar ahí... ...y decir como... ...ah, pues listo... ...o sea, voy a comprar esto... ...y lo voy a holdear... ...eso es algo que no existe dentro de cripto... ...y yo por eso... ...pasando todavía como al tema de trading... ...y del análisis técnico... ...yo tengo una lista de tokens... ...en donde sé que esto no me va a pasar... ...en donde sé que... ...pues sí... ...o sea, un token nuevo... ...como le estábamos diciendo, ¿no? El token de CK-Sync... ...es muy complicado hacerle... ...un análisis técnico a un token muy nuevo... ...cuando está saliendo... ...y no tienes historial... ...pero lo que decías... ...puedes hacer... ...justamente tengo una amiga... ...que se levanta como a las 4 y media... ...de la mañana... ...hacer trading... ...de puro Bitcoin... ...y con un apalancamiento... ...salvaje... ...como para que haya volatilidad... ...pero yo no tengo esa habilidad... ...pero yo sí tengo la habilidad... ...de entrar a una tendencia a largo plazo... ...y ahí regresemos un poco... ...porque creo que ya estamos como... ...como yéndonos por otros lados... ...regresando a la idea que yo te decía hace rato... ...yo... ...no voy a agarrar... ...ni el piso... ...ni voy a vender el máximo histórico... ...pero yo sé que yo agarro el 70%... ...de la... ...de la ola... ...sí... ...y ya estoy satisfecho... ...y eso es con puro análisis técnico... ...mis indicadores favoritos... ...es el promedio móvil... ...luego hay... ...hay uno que es medio raro... ...que se llama el... ...el CCI... ...y otra cosa es el RCI... ...cosas que son muy sencillas... ...tampoco soy... ...te quiero detener ahí un poco porque... ...para empezar que son los indicadores... ...o sea tú dices que son sencillos... ...pero no se me hacen tan... ...o sea... ...que son los indicadores... ...sí, sí, sí... ...o sea cuando tú estás en... ...en una gráfica... ...como... ...tú le puedes empezar a agregar... ...fórmulas matemáticas... ...al final... ...al final son eso... ...son matemáticas... ...que te... ...que te muestra... ...o te dan... ...herramientas... ...para predecir el... ...el futuro... ...de un precio... ...o sea... ...el precio en el futuro de un activo... ...y son estas como líneas... ...y de repente ves como numeritos... ...y cosas bien locas... ...pero al final... ...la mayoría es... ...son promedios... ...entonces por ejemplo... ...un promedio... ...pues es el... ...el precio promedio... ...de un periodo en específico... ...entonces hay mucha gente muy... ...muy fan del promedio móvil... ...de 20 por ejemplo... ...entonces... ...son los últimos 20 días... ...cómo se ha comportado ese activo... ...y normalmente... ...sigue la tendencia... ...pero es muy popular ese indicador... ...en... ...en cualquier activo... ...o en Bitcoin... ...o en dónde... ...es... ...es muy popular en todos los mercados... ...y viene... ...de que... ...20 representa... ...los 20 días... ...que se opera en un mercado tradicional... ...porque no... ...no se cuentan los fines de semana... ...¿no? ...entonces es como... ...ah... ...cómo ha operado en el último mes... ...Bitcoin... ...ah... ...y... ...en... ...en cripto debería de ser 30... ...porque cripto opera a diario... ...sí... ...pero pues también al final... ...es... ...es psicología... ...de... ...de... ...instituciones grandes... ...entonces... ...ah... ...pues cómo está operando... ...en los últimos 20 días... ...y en el... ...por ejemplo en el 200... ...que son los 200 días... ...que opera la bolsa de valores... ...o operan los mercados... ...entonces cómo ha operado... ...en los últimos... ...por eso... ...por eso se llama... ...¿cómo? ...el... ...el... ...EMA? ...200 MA... ...EMA... ...es que por ejemplo... ...está el MA... ...que es Moving Average... ...que es Promedio Móvil... ...y el Promedio Móvil... ...es un Promedio Literal... ...de los últimos... ...200 días... ...del precio de Bitcoin... ...entonces por ejemplo... ...tú podrías de large... ...tener una tabla de Excel... ...y decir... ...ah... ...pues... ...ayer... ...Bitcoin... ...cerró a 60 mil... ...antier a 61... ...y sacas un promedio... ...y ah... ...pues... ...si operó en 60... ...61... ...el promedio es... ...60 mil 500... ...entonces mi promedio móvil... ...de hoy... ...es 60 mil 500... ...pero pues es muy distinto... ...tenerlo en un Excel... ...a tenerlo ya... ...de una manera visual... ...la diferencia... ...es que ahora estás... ...operando contra... ...bots de trading... ...estás operando contra... ...quant traders... ...estás operando contra... ...máquinas impresionantes... ...y yo por eso no... ...no hago trading... ...diario... ...porque sé que esas cosas... ...por ejemplo... ...pues... ...perdón... ...pero puede ser una gran ayuda... ...eso si estás operando a... ...mensual o al año... ...¿no? Exacto... ...o sea... ...ahí es en donde yo ya no me meto... ...a competir contra... ...contra esos bots... ...porque... ...pues yo no me voy a poner... ...a competir contra... ...quant traders... ...de JP Morgan... ...que te hacen operaciones... ...por ejemplo... ...platicamos con... ...Sigstant... ...que son Market Makers... ...que hacen operaciones... ...en microsegundas... ...así que... ...entran y salen rapidísimo... ...yo manualmente... ...como voy a ir a Binance... ...poner una posición... ...y cerrarla a los 5 minutos... ...ahí también estás... ...estás compitiendo... ...entonces... ...yo no veo ventaja competitiva ahí... ...y la verdad es que no me interesa... ...pero yo veo una ventaja competitiva... ...contra el... ...pues contra el mercado promedio... ...que se asustan luego... ...luego cuando hay un... ...no sé... ...cuando Vitalik tuitea a Shiba... ...¿sabes? ...o sea... ...o cuando tuitea que no le gusta a Shiba... ...y Shiba se va a cero... ...yo ahí veo una oportunidad... ...y ahí es en donde empiezo a graficar. Ya... ...sí... ...de hecho... ...voy a... ...voy a... ...voy a suerte una pregunta... ...pero antes de eso quiero conectarlo... ...con otra analogía de póker... ...que... ...en el póker ahorita es un juego... ...trading y póker son juegos de suma cero... ...para que tú ganes... ...alguien tiene que perder... ...y... ...exacto... ...en el póker... ...en línea... ...que juegas así en la compu... ...estás súper... ...competido... ...no... ...no... ...o sea... ...tienes que estar en el top... ...del top... ...del top... ...del top... ...del top... ...para ganar... ...y... ...digo... ...aquí sí son humanos... ...nomás que tienen acá... ...un chorro de software... ...tienen... ...solvers... ...tienen muchas cosas... ...y si te vas a jugar... ...a... ...en vivo al casino... ...te das cuenta que la gente no es tan buena como online... ...entonces siento que es algo similar... ...pero como aumentando... ...o sea... ...si lo ponemos al trading... ...es aumentando como tu... ...tu expectativa de hacer el trade... ...a... ...en el tiempo... ...y en el póker sería... ...nomás como que... ...dejar de jugar en tu compu... ...y irte a jugar a... ...en físico... ...y la pregunta que te quería hacer... ...era... ...¿dónde aprendiste todo este pedo? O sea... ...o sea porque... ...no vas a decir rápido... ...hace... ...mi segundo intento... ...tuve dos intentos de hacerme trader... ...buy la verdad... ...nunca ha sido algo que me llamara mucho la atención... ...si te soy honesto... ...pero sé que es importante... ...eh... ...ese trader que te dije... ...tenía un Discord... ...y todos los domingos... ...hacía... ...como una sesión de... ...de lo que había en los mercados... ...y hacía puro Q&A... ...para... ...que tú presentaras tu chart... ...y que él te asesorara... ...y así... ...esto estaba padre... ...pero yo pues... ...yo nunca charteaba... ...y él una vez me dijo... ...de qué... ...yo te quiero enseñar de cero... ...y... ...debí de aprovechar más eso... ...pero pues no... ...no le di seguimiento... ...y me dijo él... ...lo más importante... ...o sea... ...más que hacer trading... ...lo que quieras... ...saber... ...cómo poner una línea de soporte... ...porque hay gente que... ...creo que le pega al trader... ...y ni siquiera sabe hacer eso... ...eh... ...entonces me gustó que me dijera eso... ...y el segundo intento... ...pues fue leer un libro... ...pero dije... ...ay... ...mucho tiempo... ...pues mejor nomás compro WIF... ...y ya como... ...sí... ...pues... ...o sea... ...comprendiste más bien... ...y al final esto es una disciplina... ...que se aprende como cualquier disciplina... ...o sea... ...practicando... ...todo el tiempo... ...eh... ...yo tenía... ...yo empecé cuando tenía... ...como... ...dieciséis... ...a leer justamente esto... ...y esta anécdota la he contado muchísimo... ...porque yo... ...yo empecé a ver una... ...una movie que se llama... ...Wall Street... ...pero no es lo de Wall Street... ...cuando nos conocimos en mi canal... ...ahí la... ...ahí la contaste... ...sí... ...entonces... ...yo empecé a ver... ...y dije... ...a ver... ...qué es esto... ...y... ...yo creo que mi mejor habilidad... ...de toda la vida... ...ha sido... ...saberle hacer preguntas a Google... ...esa es como mi... ...mi mejor habilidad en la vida... ...entonces... ...es como... ...cómo comprar una acción... ...cómo decidir comprar una acción... ...eh... ...qué es un mercado... ...de acciones... ...y... ...cuál acción está buena... ...y llegué justamente... ...como a este tema de... ...análisis técnico... ...yo... ...ah... ...pues... ...ni idea qué es, ¿no? ...entonces empecé... ...y... ...cómo... ...o sea... ...la pregunta literal es... ...¿cómo empezaste? ...empecé a leer libros... ...empecé a leer un montón de libros... ...hay uno que... ...que para mí es la... ...la biblia del análisis técnico... ...que es... ...eh... ...análisis técnico de los mercados financieros... ...así se llama... ...eh... ...y... ...de que... ...pues lo descargué en un BitTorrent... ...¿sabes? ...o sea... ...es como que lo haya comprado... ...así de que... ...en Amazon... ...me parece que yo tuve la misma dinámica que tú... ...pero con Poker... ...de que... ...me iba a Google... ...leía libros... ...y descargaba Torrents... ...es que es lo mismo... ...al final de cuentas es la misma habilidad... ...y te he puesto a que cualquier persona que haya dicho... ...ah... ...aprender a programar... ...la primer pregunta... ...fue a Google y puso... ...sí... ...programación desde cero... ...no sé... ...o sea... ...como que... ...cómo se programa... ...y lenguajes de programación... ...y ahora con ChatGPT... ...imagínate... ...o sea... ...de hecho... ...ahorita yo aprendo... ...ciertas cosas de trading... ...y también... ...y de cripto... ...y de... ...más en temas como de... ...cómo funciona la Reserva Federal... ...o sea... ...cosas así... ...se las preguntas a ChatGPT... ...ya... ...no tienes que Googlearlo... ...eso es un muy buen punto... ...no lo había pensado... ...sí... ...también... ...o sea... ...yo en ese momento... ...empecé a leer... ...leer... 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 ...y a quemar cuentas... ...así como... ...como tu compa... ...de que... ...pues... ...le metí mis primeros 100 dólares... ...y me los acabé... ...en un instante... ...entonces empiezas como a ajustar tu fórmula... ...y al final es como cocinar... ...o sea... ...es como... ...tienes que quemar cosas así... ...paella... ...pues a la primera no te va a quedar chido... ...¿no? ...entonces al final... ...empecé a hacer eso... ...y... ...empecé a buscar... ...maestros... ...yo me acuerdo que en ese momento... ...yo ya estaba en la uni... ...probablemente era como... ...¿qué decían tus papás? ...no... ...pues mis papás nada más pensaban... ...que yo era un niño rata... ...encerrado en mi cuarto... ...¿sabes? ...o sea... ...tampoco les decía así de que... ...oye mijo... ...y pues ¿qué haces? ...no... ...pues leer... ...me acuerdo muchísimo... ...que justamente ese libro de análisis técnico... ...le dije a mi papá... ...no... ...pues me lo pidieron en la escuela... ...entonces me lo imprimió todo... ...así de que 500 páginas... ...y... ...y listo... ...pero pues al final de cuentas... ...así empiezas... ...y... ...ya cuando... ...cuando tenía ciertos fundamentos... ...empecé a... ...a programar en Pineview... ...que es el lenguaje de programación... ...de Tradingview específico... ...para automatizar estrategias... ...entonces como que ya estaba viendo... ...y después llegué con una maestra... ...de... ...de Inglaterra... ...que ella operaba los mercados de Forex... ...y después... ...los operaba como para bancos allá... ...y dijo... ...yo ya me aburrí... ...me cansé... ...y encontré esto que se llama Cripto... ...en 2018... ...y me voy a poner a hacer gráficos de análisis técnico... ¿Ella? Ajá... ¿Ella es la razón de por qué estás en Cripto? Pues... ...no... ...porque yo ya... ...yo ya entendía Cripto... ...pero ella me enseñó a hacer muchísimo análisis técnico... ...y a mí me... ...me salía en un ojo de la cara cada sesión con ella... ...porque pues... ...no sé... ...o sea... ...yo estaba morro... ...y... ...y ella era de Europa... ...entonces pues también... ¡Qué chido! ...no recuerdo cuánto te cobraba la hora... ...pero ponte tú... ...200 euros... ...yo creo que sí te la cobraba, ¿no? ...o sea... ...si no es que más... ...y entraba en un grupo como de 10 personas... ...y empezábamos a hacer preguntas... ...y empezábamos a hacer preguntas... ...y empezábamos a graficar... ...y ahí... ...ahí fue cuando... ...empecé a publicar como en ese mismo grupo... ...y... ...oye, ¿cómo me está yendo aquí? ...se llamaba Nicola... ...este... ...cómo me... ...me está yendo aquí, etcétera... ...y a partir de ahí como que yo ya le agarré... ...esa práctica... ...porque nos conectábamos como a las... ...como a las cuatro y media de la mañana... ...ya ni me acuerdo bien... ...pero si era madrugada... ...porque para ella ya era... ...cierre de mercado... ...entonces ya estaba como más al pendiente... ...y así estuve como... ...año y medio... ...y al final es... ...la misma... ...o sea, es como... ...el mismo camino que cualquier persona... ...toma... ...para aprender una habilidad... ...tampoco estoy diciendo como cosas nuevas, ¿no? ...es como... ...práctica... ...eh... ...pues lee... ...aprende esos skills... ...y es práctica, práctica, práctica... ...después le dije a Nicola... ...ya no tengo mucho que aprenderte... ...entonces pues ya empecé a encontrar mi estilo... ...le aprendí un montón... ...y pues también ya después de ocho años... ...como que ya tomas tu propio estilo... ...al final es como... ...combinar factores de distintos maestros... ...y encontrar tu camino... ...y después empiezas a crear el tuyo. Sí... ...eh... ...digo... ...quiero hacer una última analogía al pócar... ...y prometo que va a ser la última... ...pero... ...uno... ...digo, uno... ...uno es... ...o sea... ...creo que muchas personas no entienden que para dominar una habilidad... ...son años... ...sí... ...años... ...o sea... ...dos meses... ...dos meses... ...los primeros dos meses al entrar en una habilidad nueva... ...son súper divertidos... ...porque no haces otra cosa más que mejorar... ...pero luego llega un punto en donde te topas con pared... ...y los avances que estás haciendo son muy marginales... ...y... ...la diferencia entre la gente que es buena en una habilidad o no... ...es la que está como... ...todo el tiempo con esta obsesión de mejorar... ...hay un libro muy comercial que se llama... ...eh... ...el arte... ...el arte sutil de que te importe un carajo... ...creo que es en español... ...es un libro hiper comercial... ...pero... ...me acuerdo... ...yo nunca voy a olvidar algo que leía ahí... ...a mis 19 años... ...de edad creo que fue... ...que era... ...la gente acá pro... ...el Michael Jordan... ...Michael Phelps... ...Cristiano Ronaldo... ...esas personas... ...no... ...no quieren... ...o sea... ...su única obsesión es mejorar todo el tiempo... ...no se están comparando... ...no están viendo que hizo acá tal personita... ...o sea nomás... ...no... ...y nunca se dicen ellas a sí mismas de que... ...ah... ...soy muy bueno... ...no... ...haz de cuenta que todo el tiempo están buscando cositas a mejorar... ...y eso se me quedó muy claro... ...y trato de aplicarla pues a... ...a mi vida ¿verdad? ...y lo que te iba a decir del póker era que... ...ahora que lo estoy retomando un poco... ...tal vez por temas de que no está muy... ...alcista ahorita el sentimiento... ...eh... ...pues a ver... ...lo estoy retomando y es como que ya... ...yo ya tengo muchas bases y... ...vi unos videos ahí en YouTube... ...vi unos videos ahí en YouTube de cosas que... ...de fundamentos como para recordar y luego me quedé como que... ...esto que estás haciendo no me gusta... ...yo me acuerdo que hacía esta otra cosa porque... ...o sea como que... ...ya tengo... ...ya empiezas a hacer tu propia técnica... ...ajá... ...exacto... ...y luego yo como que empiezo como a hacer simulaciones de manos... ...y como que... ...ah ok... ...voy a jugar estas manos y así... ...o sea y no... ...no atarme tanto a los resultados... ...y más como que perfeccionar mi estrategia... ...pero eso lo tienes ya cuando... ...para llegar a un punto así... ...tienes que pasar por los fundamentos... ...y tienes que pasar por el maestro... ...tienes que aprender el 100% de tu maestro... ...y luego ya cuando lo tienes como... ...ya sabes todo lo que él te dice... ...ahí es cuando rompes como ese... ...pues el art... ...¿cómo se dice la frase de que el artista cuando rompe reglas o...? ...no pues es como... ...el alumno espera al maestro ¿no? ...sí pero también hay una... ...hay una frase que es de que... ...no puedes romper reglas hasta sabértelas... ...no me acuerdo como se dice... ...alguien nos va a comentar... ...pero... ...si estás viendo esto por favor... ...comenta la frase para acordarme bien... ...pero es una cosa que... ...pero es como siempre ¿no? ...o sea al final... ...le copias todo a tu maestro... ...y después empiezas a tener tu estilo... ...sí, sí, sí, sí... ...así es esto... ...entonces... ...eso me pasó muchísimo con... ...con Nicola y fue como... ...bueno pues ya me voy... ...y este... ...y empecé un blog... ...anónimo... ...en donde estuve súper activo... ...publicando un montón de temas de... ...de charting... ...y a partir de ahí como que dije... ...pues esto sí funciona ¿no? ...porque también... ...eso era como un diario de trading... ...y de hecho así se llamaba... ...uno de mis canales como... ...diario de trading... ...en donde yo ponía mis resultados... ...iba viendo y iba midiendo... ...creo que algo que no he sido... ...consistente... ...y eso... ...y eso es algo que... ...que siempre digo... ...es que... ...ya no... ...ya no pongo así de que... ...ah compré Ether en 3000... ...lo vendí en 4000... ...y eso era algo que me ayudaba un montón... ...lo tengo que retomar... ...pero al final... ...o sea lo que iba es que... ...el trading... ...y el... ...y el graficar... ...es una habilidad... ...más que aprendes por pura constancia... ...sí... ...por cagarla... ...y por hacerle... ...entonces... ...o sea sí... ...yo te puedo contar de que el RCI... ...funciona mejor que el MACD... ...en mi opinión... ...y nos podemos poner como... ...súper técnicos... ...sí... ...pero para mí es... ...saber dominar... ...de que dos... ...tres indicadores... ...y como decías... ...poner un soporte... ...que es en donde el precio... ...normalmente ahí... ...eh... ...encuentre el piso... ...y suele rebotar... ...y después... ...el... ...el techo... ...o el... ...la resistencia... ...que para mí es como un techo... ...y... ...hago mucho esta analogía... ...de que... ...eh... ...los soportes y resistencias... ...es como... ...estar en una casa... ...que... ...el precio... ...cuando quiere subir al segundo nivel... ...se topa con un techo... ...y lo rompe... ...y después dice... ...ah... ...ya llega... ...ya llega al segundo nivel... ...ah... ...está chivoso... ...y el soporte es como el piso... ...entonces... ...pues el piso... ...del segundo piso... ...pero si ya está muy pesado el precio... ...se va al... ...como al piso del primer nivel... ...y esos son soportes y resistencias... ...lo podemos ver como... ...en el humo que les voy a mandar... ...les voy a enseñar como identificar... ...un soporte y resistencia... ...pero son cosas... ...muy básicas... ...que... ...empiezas a crear el ojo de decir... ...ah... ...ya llegamos a un soporte... ...entonces aquí compro... ...ah... ...ya... ...ya estamos en una resistencia... ...aquí vendo... ...entonces sí como que ya empiezas a hacer como esos... ...esos truquitos tuyos... ...de soportes y resistencias... ...pero también... ...como decías tú El Arch... ...a quién sigues en Twitter... ...a quién le aprendes... ...yo de repente veo los tweets del Minimal... ...y digo... ...ah... ...yo también tengo ese soporte... ...ah... ...yo también tengo esa resistencia... ...pero él es mucho más... ...y... ...y... ...es un... ...es un buen amigo... ...él es mucho más agresivo... ...en lo que publica... ...yo dejé de publicar... ...porque... ...la gente te... ...te aplaude muchísimo cuando... ...bueno no... ...la gente... ...como que te dice... ...ah... ...estás bien cuando estás bien... ...pero cuando estás mal... ...y publicas de que... ...ah... ...pues voy a comprar Bitcoin... ...compras Bitcoin y baja... ...el hate es peor que cuando ganas... ...y entonces yo dije... ...yo no tengo por qué probarle nada a nadie... ...al final es mi... ...es mi lana... ...y yo no... ...pero con dinero de nadie más... ...no tengo a quién demostrarle... ...creo que al final de repente... ...o sea... ...si no lo haces por un tema educativo... ...es puro ego... ...el estar diciendo... ...ah... ...vean... ...compré Ether en mil... ...y lo vendí en dos mil... ...y soy bien bueno... ...entonces pues como que... ...yo no veía valor... ...y por eso no publico prácticamente nada... ...¿no? ...o sea... ...de repente con... ...con el buen Crypto Reumas... ...o le comento ahí al minimal... ...así de que... ...ah... ...yo también estoy en la misma posición... ...pero... ...pero el trading es muy personal... ...sí, sí, sí... ...de hecho... ...o al menos que estás vendiendo reflinks... ...no... ...pero por ejemplo... ...cuando... ...eh... ...siempre tiras una pedradilla... ...de vez en cuando... ...cuando el... ...eh... ...hay veces que yo sí te... ...eh... ...digo... ...no he tenido así los super wins... ...en lo que va del ciclo... ...siento que ha estado medio... ...siento que todavía nos falta... ...pero bueno... ...el... ...el ciclo pasado... ...algo que me ayudó mucho a crecer en YouTube... ...fue publicar todos los resultados... ...de que todos... ...todos... ...y ahorita estaba viendo unos tweets del ciclo pasado... ...y yo me quedé como que... ...guau... ...era bien crack... ...pero... ...eh... ...bueno no era crack... ...más bien creo que estaban las condiciones perfectas... ...pero... ...me... ...si no hubiera publicado resultados... ...la gente no puede ver... ...la gente no... ...no iba a ver el siguiente video que publicara... ...entonces si estás en el tema de creación de contenido... ...pues creo que ahí sí tienes... ...sí... ...estaba medio difícil no hacerlo... ...sí, en eso estoy de acuerdo... ...pero también... ...o sea... ...tú estabas muy metido... ...yo me acuerdo muchísimo de Vivi, ¿no? ...entonces... ...ah... ...pues lo compré en 30 dólares... ...lo vendí en 300... ...y... ...y justamente... ...o sea... ...tú tienes que mostrarle a tu público... ...sí... ...pero yo... ...o sea... ...yo prefiero ayudar en tema educacional... ...que estar publicando un trade... ...que... ...sí me he llevado unos backlashes... ...porque tampoco... ...ah... ...ya, ya, ya... ...sí... ...se vuelve ahí tedioso... ...sí, así que... ...no, este güey... ...son rachas... ...de repente tienes unas rachas súper buenas... ...graficando bien... ...y de repente... ...pues operando mal... ...o... ...hay veces que estás en lo correcto... ...pero el mercado es irracional... ...y el mercado de repente te dice... ...o sea, aunque tú estés seguro de un play... ...no siempre va a ser lo que tú quieras... ...claro... ...entonces de repente es esperar un poco... ...entonces pues es eso... ...y... ...y... ...como para... ...ir terminando... ...algunas cosas... ...y algunos consejos que yo veo para las personas es... ...primero aprenden a graficar... ...primero sí abran sus gráficos... ...y empiecen a identificar soportes... ...resistencias... ...estudien lo que es el MACD... ...el RCI... ...lo vamos a mandar ahí en el... ...en el Loom... ...un promedio móvil... ...y todavía no le metan lana... ...empiecen a identificar esas como constelaciones... ...que era lo que... ...lo que tú y yo decíamos, ¿no? ...o sea... ...¿cómo identificas una constelación? ...pues abres un libro... ...y te pones a ver las estrellas... ...y dices... ...ah, pues yo creo que esa es la osa mayor... ...esa es la osa menor... ...no sé, o sea... ...y nada más estoy... ...quoteando al Shrek... ...pero pues por ejemplo... ...yo aquí... ...puedo abrir... ...el libro de análisis técnico... ...de los mercados financieros... ...en un PDF... ...me pongo a ver el gráfico... ...y te dicen... ...identifica un soporte... ...ah, pues lo identificas... ...pasito a pasito, ¿no? ...y... ...justamente hace... ...tres años... ...grabamos un curso en Creana... ...en donde explicó esto... ...y justamente vamos a sacar un curso... ...a mediados de septiembre... ...y es un alfa con DYDX... ...en donde también explico... ...soportes y resistencias... ...y ese curso es completamente gratis... ...o hay un montón de videos en YouTube... ...de gente de... ...ah, aprende a identificar... ...soportes y resistencias... ...entonces... ...consego número uno... ...infórmense... ...empiecen a identificar... ...esas constelaciones... ...empiecen a identificar... ...esos gráficos... ...paso número dos... ...el trading es muy distinto... ...puedes... ...puedes identificar muy bien... ...gráficos... ...pero si no sabes... ...control de riesgo... ...o sea... ...todas las cosas que... ...que se hacen en el Poker de Larch... ...como aprender a controlar el riesgo... ...aprender cuándo ir... ...all in... ...aprender cuándo no estás bien... ...psicológicamente... ...como para meterle mucha lana... ...saber cuándo estás bien... ...personalmente... ...que puedes decir... ...ah... ...hoy estoy muy zen... ...y hoy si le entro... ...es muy distinto... ...el tema sentimental está cañón... ...y también cuando estás cansado... ...por ejemplo... ...yo fui a jugar el... ...viernes pasado... ...cansado... ...eh... ...ya como que toda la semana... ...y no había dormido bien... ...y yo dije... ...ah... ...voy a ir... ...no... ...estaba jugando bien... ...estaba cometiendo muchos errores... ...eh... ...también para cerrar... ...yo de mi parte... ...sí me gustaría como añadir... ...conectándolo... ...no más rápido... ...en el tema de contenido... ...porque me pasó algo interesante... ...esta semana... ...eh... ...ya ves que los sábados... ...hago live stream... ...en mi canal... ...y... ...este sábado se me fue el internet... ...entonces no tuve la oportunidad... ...de hacer live... ...y yo digo... ...ah bueno... ...déjame hago un video... ...tengo rato de no hacer video... ...y... ...el video... ...el video hago como research... ...de... ...y no eran tres... ...como tres monedas... ...eran como tres... ...narrativas que estoy observando... ...por ejemplo... ...la narrativa de base... ...la narrativa de mercado de predicciones... ...y la... ...y Vigetirium... ...eh... ...pero... ...lo brandié... ...brandié el video como... ...tres criptomonedas... ...que me harán... ...o sea... ...y... ...me acuerdo que lo publiqué... ...y cuando ves el video... ...no es de que yo digo... ...con estos te vas a hacer rico... ...es como que estoy observando... ...es más presentación de mi research... ...y... ...vi que el video la rompió en views... ...y al día siguiente yo dije... ...ah... ...y cuando lo grabé no me gustó tanto... ...de que... ...ah... ...no está chido... ...pero luego... ...vi que la rompió en la mañana... ...y me quedé como que... ...por... ...de que... ...que está pasando... ...además de que el sentimiento... ...no está como muy... ...eh... ...muy agradable... ...y fue... ...fue porque yo dije... ...estas son las cosas... ...no dije... ...así se hacen las cosas... ...porque me he dado cuenta que cuando dices... ...así se hace algo... ...la gente como que... ...eh... ...y cuando dices... ...esto es lo que va a subir... ...ah... 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 ...entonces... ...yo lo que quiero decirle a la raza es... ...aprende... ...como... ...en caso de trading... ...aprende a cómo operar... ...aprende a... ...o sea... ...comete errores... ...y ve iterando poco a poco... ...porque... ...luego... ...puedes... ...pueden medio aprender a chartear... ...y luego leen... ...un tuit de... ...un trader... ...y... ...ah... ...sí... ...tiene razón... ...y le meten lana... ...eso es lo que quieres evitar... ...sí... ...sin duda... ...sin duda... ...y es que es bien distinto... ...o sea... ...es muy distinto meterle la lana ahí... ...y al final es... ...es probar... ...entonces... ...suena bien básico... ...o sea... ...no he... ...no he dado la neta como la fórmula secreta... ...pero creo que la fórmula secreta es eso... ...o sea... ...como... ...estudiarle... ...empezar a ver las gráficas... ...y después entender un poco de psicología de trading... ...el trading es muy distinto... ...y la verdad es que es... ...o sea... ...es muy riesgoso intradía... ...pero a largo plazo... ...yo no siento que sea... ...prácticamente nada riesgoso... ...porque te ayuda a identificar las técnicas a largo plazo... ...y a mediano plazo... ...y es en donde tú entras... ...por eso... ...o sea... ...se de las cosas que me gustaría que la gente se quede es... ...el análisis fundamental es igual... ...importante que el análisis técnico... ...y el análisis técnico es igual que el fundamental... ...e igual... ...el fundamental te dice... ...en dónde... ...o sea... ...en qué monedita así meterle lana... ...y el análisis técnico te va a decir cuándo... ...si puedes dominar estas dos cosas... ...creo que vas a estar muy bien para ser un inversionista a largo plazo... ...si no puedes dominar estas dos cosas... ...tienes que ser... ...o muy bueno para invertirle fundamentalmente... ...o muy bueno en el análisis técnico... ...porque... ...por ejemplo... ...¿cuántas moneditas no dices... ...esta moneda la va a romper... ...fundamentalmente hablando... ...por ejemplo... ...Link... ...de Chainlink... ...es un gran proyecto... ...fundamentalmente increíble... ...fundamentalmente... ...pero... ...pero el gráfico se ve terrible... ...y no le voy a meter nada... ...hasta que no mejore... ...entonces hasta que se ve bien... ...hay eso donde dices... ...ah... 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 ...es que no tienen ningún sentido... ...y lo hemos hablado... ...¿no? ...entonces... ...ah... ...pues si le quiero meter... ...mínimo que se vea bien las gráficas... ...ya... ...pero... ...pero... ...de repente... ...sí fundamentalmente hablando... ...yo sé que voy a holdear Bitcoin... ...por el resto de mi vida... ...si es posible... ...bueno... ...no... ...no sí... ...o sea... ...voy a holdear Bitcoin... ...por el resto de mi vida... ...no me preocupo por los gráficos... ...te voy a decir una... ...una última pregunta... ...que igual y... ...tárate menos de 20 segundos en contestarla... ...pero... ...tú consideras... ...que... ...es que... ...bueno... ...nomás dime qué opinas rápidamente... ...sobre... ...que dicen los... ...que no te lo pregunté durante el episodio... ...los traders que dicen... ...a mí... ...no me hables de noticias... ...porque... ...psicológicamente... ...altera... ...cómo opero... ...pero pues tú... ...estás muy involucrado con las noticias... ...sientes que ahí hay un sesgo... ...que te afecte tus operaciones... ...sí, sí, sí... ...hubo un tiempo que borré... ...tweet... ...o sea... ...justamente antes de crear contenido... ...hubo un tiempo que dije... ...o... ...pero mejor... ...cuando no veo nada... ...y veo los gráficos... ...porque... ...esto puede sonar como bien esotérico... ...y de señor del lector de cartas... ...¿no? ...pero... ...los gráficos te hablan... ...o no sé cómo... ...no... ...o sea... ...no sé cómo decirlo... ...pero... ...el... ...el... ...el gráfico te está diciendo... ...güey... ...ya es momento de meterle... ...¿sabes? ...o sea... ...como que... ...o sea... ...la... ...entonces se siente como... ...una lectura de cartas... ...que el gráfico te dice... ...oye... ...ya... ...ya me veo bien... ...o sea... ...Bitcoin ya se ve bien... ...ya métele más lana... ...y de repente entras a Twitter... ...y todo el mundo dice que... ...no... ...Bitcoin se verá cero... ...y las noticias están terribles... ...y que la Fed... ...y que Donald Trump dijo... ...y que Biden dijo... ...y de repente el gráfico nada más... ...te está diciendo... ...wey... ...es momento... ...¿sabes? ...entonces... ...eh... ...o sea... ...como lo he platicado varias veces... ...yo tengo distintos portafolios... ...tengo un portafolio de análisis técnico... ...tengo uno más de trading... ...en el de trading le meto... ...en el de análisis técnico... ...en el análisis fundamental... ...no le meto tanto... ...pero al final... ...sí entiendo a esas personas... ...que dicen como... ...no... ...ya... ...mientras menos... ...información tenga de fuera... ...o pero mejor... ...y si es... ...si es una constante... ...ve... ...y un ejemplo muy claro... ...los Quant Traders... ...que son los que operan... ...con puro código... ...pues no le meten... ...factor noticia... ...¿sabes? ...o sea... ...es como... ...si el precio bajó... ...tanto por ciento... ...y estos indicadores técnicos... ...y estas matemáticas... ...me dicen que hay que meterle... ...no les importa... ...que diga Trump... ...claro... ...qué cañón... ...¿qué es eso? ...pues bueno... ...fue un gran... ...fue un gran episodio... ...lo disfruté bastante... ...y pues ahí... ...esperaré el loom... ...para aprender a... ...cómo dibujar... ...me acuerdo que al principio... ...yo batallaba para... ...o sea... ...no sabía si la resistencia... ...era abajo o arriba... ...y siempre... ...tengo varios videos... ...en donde digo... ...sí la resistencia... ...y hablo del soporte... ...no sé... ...piensa en la analogía... ...de la casa... ...sí... ...eso me ayudó... ...o sea... ...digo ya... ...ya la entiendo ¿verdad? ...pero la analogía... ...la analogía está chida... ...pero... ...pues... ...gracias por tu tiempo... ...lo disfruté esta hora... ...ahí se los vamos a mandar... ...a todos los Voyagers... ...eh... ...para que estén bien al pendiente... ...justamente este jueves... ...vamos a hablar de soporte... ...resistencias... ...eh... ...tendencias... ...y tal vez uno que otro... ...eh... ...indicador técnico... ...y este fue un episodio distinto... ...así que coméntenos... ...si les gustó... ...ahí en los comentarios de YouTube... ...para las personas... ...que nos están viendo en Spotify... ...déjenos ahí... ...un comentario... ...ya se puede en Spotify... ...en Apple Podcast... ...las cinco estrías... ...nos sirven un montón... ...para el tema del algoritmo... ...y de largo... ...te agradezco un montón... ...la neta... ...me la pasé bien... ...me la pasé muy bien... ...y creo que lo que ahora... ...tenemos que hacer es traer a... ...Minimal Trader... ...que es de alguien que hablamos mucho... ...es un amigo que tenemos... ...tú y yo... ...que es... ...que es del norte... ...y tiene... ...un muy buen Twitter... ...también tiene un buen canal de YouTube... ...así que ahora hay que traerlo a él... ...y... ...pues muchísimas gracias... ...Y a ti que nos estás escuchando hasta ahorita... ...muchísimas gracias por querer saber más... ...de lo que sabías ayer... ...y nos escuchamos en el próximo episodio... ...sabres... ...bye...